Bueno, estando en la ferita, los hijos míos se lograron jugando en una hamaca y partieron el palo de la hamaca y le cayó la hamaca en el brazo. Pero yo estaba en Planeta y ellos estaban en la ferita cuando me llegaron a la casa de Planeta. Yo estaba cociendo y no me quería parar, total que al fin me parezca la máquina y fui a ver quién tocaba la puerta. Ya era Lázaro con él, era Puroi con él. Pero la tía lo traía cargado así en los brazos y eso venía abajo en sangre todo, tanto Romilla como Puroi. Bueno, ahí cogí y nos vinimos para acá, para Montería, llegaba Montería y el doctor Lengue estaba ahí y me atendió enseguida. Lo cogieron, lo operaron, que necesitaban sangre, buscaron sangre, todo lo que se le ofreció. Y le, 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 ¿cómo se dice? Le, el brazo se lo, cuando le hacen esa, él se mejoró tanto de eso que no lo operaron más, sino que no se llevaba la mano a la boca, ni al bolsillo. Un día yo me acordé del doctor Lengue, un día empecé a pedirle que le desbaratar, que le de arreglar el brazo, que no van a, tenían que llevar lo que era para Medellín, no sé qué, bueno. Entonces yo me levanté a hacer el café y él se la había quedado acostado de querer el cuarto, cuando eso se levantó y empezó a llamar. Él nunca me ha dicho mamá si no a Don Ildora. Don Ildora, pero mire, venga a ver Don Ildora, pero venga ligero. Don Ildora, por tanto yo acotejera, con todo el café, el lo de ella y me quedé acá. Cuando yo venía llegando, donde le hizo así, mire, lo que me hizo José Gregorio, me hizo. Y eso se metía la mano en la boca, en el bolsillo, le quedó bueno para donde por mí. Bueno, el médico dijo que le hizo la operación, que se le hayan hecho 33 pedacitos de hueso, pero como no fue el colo, no fue acá el hombro, tiró el propio, el pato y el brazo, eso se lo pudieron acotejar, más nunca lo operar, quedó con el defecto de que no subía la mano a la boca ni al bolsillo, hasta que el doctor se llegó y también fue el que lo rendió, pero eso.